No sé cómo, pero tengo esperanza No sé cómo, pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón Que justifique el porqué de tanto amor Y no sé cómo, pero sé que soy distinto No sé cómo, pero Él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti, en mi oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor No sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho que fue lo que viste en mí Para créeme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar Nada puede detener tu libertad Y algo intento comprender esta locura Palpitando a son del sol y de la luna Solo puedo darte gracias Repetírtelo otra vez Toma el agradecimiento de mi ser Repetírtelo otra vez Ante ti, en mi oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho aún Que fue lo que viste en mí Para créeme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé No me has dicho aún Que fue lo que viste en mí Para créeme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo? Oh, Señor, ¿quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado Me hayas amado Señor, que tú me hayas amado Para que tú me hayas amado Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que tú me hayas amado ¿Quién soy yo?